Me siento muy contenta, muy emocionada por el cariño de toda la promoción, de las tutoras que supongo lo han organizado todo ¿Qué les diría? Que soy la primera persona que voy a enseñar a los alumnos como dijo la pronunciada Lidia, bueno, ya es hora de que la retire con garretías, mejor dicho por el tiempo de servicio, por el tiempo de... ella culminó mi labor aquí en la educación entonces terminaré hasta el 31 de diciembre y al año bueno, Dios sabrá qué es lo que voy a hacer pero ahora sí me siento muy contenta yo creo que los padres de San Miguel me conocen mucho en todo sentido he estado con ustedes varios años muchos desde el primer año de la primaria con los alumnos de secundaria igual tal vez ha sido un poco dura como me dijeron así es verdad, siempre me ha gustado la responsabilidad y la puntualidad yo lo llevo, o sea, yo como persona tengo esas pequeñas virtudes, se puede decir que quería inculcar a los alumnos de una o de otra manera por el bien de ellos porque es algo muy importante para su formación ahora qué puedo decir, desearles que elijan lo correcto que elijan lo mejor para ellos supongo con la ayuda de siempre de los papás y bueno, eso sería todo muchísimas gracias a todos aplausos 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 aplausos